Bueno, aquí nos encontramos con el pequeño Roa, mi hermano, ¿cómo estás? Saludos. Yo bien, gracias a Dios. Y viéndolo a ustedes bien también, me siento súper. Qué bueno, me alegro mucho. Roa, ¿tú crees que te tiraron de manera indirecta en Enemigos Ocultos tu gente del combo? Mi gente del combo, ellos también. Se les zafaron algunas vagas rayas. No, porque estaban hablando como de los tatuajes, que tú eres tigre de mentiras, que yo los mato de mi casa, de lejos. Hubieron un par de versos ahí que yo creo que de manera indirecta se les dejaron caer. No, 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 no. Tatuajes. Cada tatuaje, los tatuajes no son contagiosos, eso solo son recuerdos, como dice Joa. Eso no te hace ni buena ni mala persona. Simplemente cada tatú que yo tengo, cuento una historia. Que ellos no les agrade hacer ese tatuaje. Son unos 500 de ellos. Pero yo prefiero andar así, hacerme tatuajes, trabajar normal, que andar por ahí viviendo en bonito y sin trabajar. Ya, dicen que tú tienes debilidad, por un lado ahí, con la fémina. Usaron la frase que tú no mates plátano, que tú estás lento. Que ellos tienen unos códigos tuyos, que tienen una vaina, que la pueden tirar a la luz. Que he cuidado contigo, que digo eso. ¿Hay algo por ahí escondido? ¿Qué está pasando en ese lado? Háblame de eso. Yo, yo tengo debilidad con la fémina. No te voy a decir que no, pero tú sabes en qué sentido. En que pasa un suape por ahí, y un suape se piropee. ¿Por qué no den eso? Pero el lema es que ellos pueden tener 10 notas de voz. Ah, no, que qué sé yo qué. Tienen que traerme la nota de voz, tienen que traerme la tipa que la está hablando, y que yo tenga roce con ella. Que no rocemos algo, porque yo puedo decirte a ti, dile a la mujer tuya que mande una nota de voz diciendo a ti esto. Ahora hay que presentármela ahí, sí. Ahora, de allá yo te apuesto a ti que lo que tengo son 3 años. Y Jason, que fue que habló, yo tengo que tener más cuero que lo que él tiene de daño. Ay. ¿Y así es la vuelta? Yo no sé. Yo no me ato a cátano. Roa, tú siempre, tú siempre tuviste los pies sobre la tienda. Que ellos venían con la tiradera, que ellos venían con otras cosas. ¿Cómo tú te diste cuenta de eso? Mejor las acciones. Meten a Axel. Lo primero. Axel lo conocí por vía de clase A. Con esta mosquita de allá. Lo meten ahí. Ese enemigo oculto, el último, fue que yo me fallé que trippió. Él vi cómo jugó con él, pero después todo. ¿Cuál fue el último? El último fue un chamaquito raro ahí. No lo había visto tampoco, pero... Lo escuché que sobresalió más que ellos en el tema. Axel le metió duro. Axel, te mencioné a Axel, pero que, mira... Neo entró heavy. Después se desbloqueó. Crank, crank. Jason, como siempre. ¿Cómo sigue como siempre? Como siempre, que quiere meterle una actitud que él no la lleva. Ay. Él no la lleva. Ay, qué juidero. Bueno, al final son míos. Roa, tu relación con Chelo Tony Montana, con Chelo Montana, tu relación con él. Yo no voy a hablar de ese tema, loco. ¿Cómo así? Qué problema, eso fue otra de problemas, ¿no, hombre? No, qué problema, Roa. Yo te estoy diciendo. ¿Qué pasó ahí? Hay uno cuantos roces que yo mejor no toco ni menciono el nombre de esa persona. ¿Por qué? Porque puede traer problemas secundarios. Roa, ¿qué está pasando con tu carrera? Que tú no estás tirando canciones nuevas, tú no estás grabando nada. Tu última canción fue la que se grabó con Saturno. Lo último que robó en la calle. ¿Qué está pasando? Es la tiradera, fue. No, lo que pasa es que, mira, yo soy una persona que yo no más no pienso en mí. Si es por mí, yo grabar un tema diario. ¿Cómo? Claro, porque contenido hay. ¿Eh? Pero yo tengo que ver, por ejemplo, está en mi alrededor, está la fiebre que está subiendo ahora y estamos desde abajo. O sea, está la fiebre. ¿Qué es lo que es esto y esto? ¿Qué es lo otro? Planteamos. Cocina, mano, es conmigo que tiene que trabajar porque yo grabaste un tema, yo lo grabo. Yo tengo más de, ¿cuántos palos? Como cuatro allá, cinco. Y tienen más de cuatro o cinco meses clavados ahí que yo no me les digo, hey, mándalo. El video de la canción que atrenamos ahí en la emisora. Está por ahí también y no lo he tirado porque estoy esperando el punto específico como sale mi hermano ahí, tú sabes. Quiero tirarlo, el mes que entra. ¿El mes que entra? ¿Qué fecha más o menos? Bajito, inicio del mes, el día de su cumpleaños. Dos de noviembre por ahí más o menos. Anote la fecha, ¿eh? ¿Qué es lo que viene el dos de noviembre? Bueno, el video del tema mío con Saturno. Una vaina bien. Próximos proyectos que vengan por ahí, aparte del tema ya que vas a entrar en el día 2. ¿Qué espera la gente de Roa? Mucha música, pero con calidad. Cero vaina de que, de que, ¿no? Que vamos a vender un sueño, una mácula. No, 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 vamos allá. Vamos a concretizar porque aquí muchos se dicen, no, que el movimiento está dividido en dos años. Está el bando de que los ganadores, que mínimo se sacan fuera al otro, que son ganadores. ¿Qué es por qué se sacan? Y nosotros, la alcaldía, ¿me entiendes? Pero esa gente también. ¿De dónde viene eso de que dos bandos, de que en el género, el movimiento, esas cosas? Y ese nombre, el ganador, dime. Explícame un ching de eso. Hay que hacer una entrevista, Muñoz, entonces. No, 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 ¿para qué tú dañes el momento? No, no, hay que hacer una entrevista a Muñoz para que él explique por qué ellos son los ganadores. Y es donde, si nosotros nos refugiamos, sacan cinco de los ganadores y cinco de la alcaldía. Hay que morder el hueso. Porque, ¿cómo están ahora mismo? Está Luis, está los poques. Y Capricornio se le está quedando con todo con los de abajo. Los popis van a tener que bajar abajo a los guaguaguas. A buscarlo. ¡Ay, qué juidero! Redes sociales para que la gente te siga. El pequeño rojo en todo. Porque, mira, yo te voy a decir algo. El día que yo vuelve y mencione a Muñoz en una entrevista. Dejo todo lo que yo tenga. Bueno, mi gente, suscríbete al canal, activa la campanita y dale me gusta y comparte el contenido. Así que ya tú lo sabes. Bye, bye. 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 Bye.